En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a tomar el Evangelio de hoy, como punto de partida, para una meditación sobre el Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos, y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor, lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres, que traían en una camilla a un paralítico, y trataban de introducirlo, para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo, a causa del gentío, subieron a la azotea, y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas, y los fariseos, se pusieron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla, y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido, y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados, y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor, Hoy, hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hermanos, amadísimos en el corazón de Cristo, Este texto nos sirve de guía para ver cómo vivir el Adviento. Cómo vivir el Adviento. Lo vamos a aprender hoy a partir de este texto. Vamos a seguir un método sencillo que conocéis, que es tomar los distintos personajes, y tratar de aprender de cada uno. A veces se puede aprender lo que hay que hacer. A veces hay que aprender lo que se debe evitar. Ambas cosas son aprendizaje. Y ambas cosas las necesitamos. Que hay que hacer y que hay que evitar. En total nos van a salir unas cinco enseñanzas. Cinco cosas muy prácticas. Porque miremos quienes entran aquí. El paralítico, ese es uno. Los amigos del paralítico, ese es otro personaje. Jesús, por supuesto. Tercero. Hay un cuarto personaje que no se menciona, al que nadie le presta atención, pero que es muy importante. El dueño de casa. Esa casa tenía un dueño. Y esa casa resultó afectada por el milagro. El dueño de casa. No lo quitemos de la escena. Van cuatro. Paralítico, amigos, Jesús, dueño de casa. El quinto personaje, que ya os imaginaréis, es el que va a determinar lo que uno no debería hacer. Ese quinto personaje es el que está representado por los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, a ver, cómo sacamos de estos cinco personajes cinco enseñanzas para nosotros. Muy concretamente del tiempo de Adviento. Empezamos, claro, por el paralítico. El paralítico, como el nombre lo indica, es el que no se puede mover. El paralítico no puede hacer nada por sí mismo. El paralítico necesita. El paralítico seguramente quiere, pero el paralítico no puede. Quiere, pero no puede. Es decir, que el paralítico representa la condición del ser humano insatisfecho, el ser humano necesitado, pero el ser humano en el límite de sus posibilidades. Quiere, pero no puede. Y la enseñanza que nos deja el paralítico es descubrir en nosotros mismos por una parte la necesidad y por otra parte el límite. Descubrir la necesidad es refrescar en nosotros, oye esto, refrescar en nosotros el hambre de infinito, el hambre de la verdad plena, el hambre de la belleza sin mancha, el hambre de la bondad completa, el hambre de la unidad recuperada, el hambre de la paz. Si escuchas con atención tu propio corazón, descubrirás arroyuelos pequeñitos que llevan esa melodía. En alguno sobresaldrá más algún rumor, en otro el rumor de otro arroyo, pero en tu corazón ya están esos arroyos porque Dios los puso. El anhelo de la verdad, de la belleza, de la bondad, el anhelo de la unidad y de la paz, eso está en nosotros. Entonces hay que redescubrir esas necesidades. El filósofo no solo ateo sino anticristiano, enemigo del cristianismo Federico Nietzsche, decía en alguna de sus obras permaneced fieles a la tierra. Esa es la consigna del laicismo extremo, esa es la consigna del secularismo que quiere asfixiarnos. ¿Qué significa permanecer fieles a la tierra? No sueñes alto, no busques más allá, conténtate con lo que hay. Pues el cristiano es uno que no se contenta con lo que hay. El cristiano es uno que deja brotar en sí ese manantial que lleva dentro, yo quiero más, yo necesito más, yo estoy hecho para más. Y ese es el motor del adviento. gente satisfecha no entiende nada de adviento. El que está satisfecho ni espera ni anhela nada. Es necesaria la insatisfacción, pero al mismo tiempo es necesario percibir nuestra limitación. Como decía en la homilía que tuve en la basílica hace un rato, es indispensable descubrir ese límite, descubrir no sólo lo que queremos sino también lo que podemos y lo que no podemos. Y descubrirse uno insuficiente para sí mismo. Descubrir que el tamaño de nuestros anhelos nos desborda y el tamaño de nuestras posibilidades se queda tan chico. Eso es descubrir nuestra parálisis. Y en el descubrimiento de esa parálisis va a venir la verdadera humildad. Porque la humildad es eso. De ese descubrimiento viene la humildad. Ya puedes tener tus títulos de nobleza, puedes tener riqueza, puedes tener salud, puedes tener dinero, pero solamente cuando descubres tu límite empiezas a ser humilde. No importa lo que tengas, no importa lo que te haya dado la vida. Entonces el paralítico nos enseña esas dos cosas. Descubrir mi anhelo y descubrir mi límite. ¿Para qué? Para ser disponible. Es verdad que este paralítico no hace grandes profesiones de fe, pero por lo menos es disponible. Él se pone o se deja poner, casi digo, se deja poner ante Cristo como dice Jeremías, como el barro en manos del alfarero. Y así hemos de ser ante Dios. aquí estoy. He hecho lo que he podido con mi vida. Muchas cosas no me han funcionado. Muchos gritos y anhelos han caído en la noche y en la nada. Pero aquí estoy. Haz de mí. Esa es la actitud. Esa disponibilidad, esa docilidad. Porque he descubierto mi anhelo, pero también mi límite. pasemos a los amigos del paralítico. Esta gente merece nuestra admiración. Los amigos del paralítico son los que saben dónde está la respuesta. Son los que saben dónde está la sanación. Ellos no son la respuesta, pero saben dónde está. Ellos no son la sanación, pero saben dónde está. Eso se parece mucho a nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros ha de ser para el hermano una señal. Yo no soy el Salvador. Cuando arrinconaron a preguntas a Juan Bautista le decían ¿y tú qué? ¿Por qué bautizas? ¿Eres el Mesías? No, yo no soy. Yo no soy. Yo no soy, pero sí sé que está. Yo no soy, pero sí sé dónde está. Entre vosotros, decía Juan Bautista, hay uno que no conocéis. Hay uno que no conocéis y ese es el que bautiza con fuego, con espíritu. Entonces, Adviento es no solamente el tiempo para descubrir nuestro límite, sino también para descubrir en dónde está el que sí. En dónde está el que sí. Porque nosotros tenemos como obra máxima de caridad llevar a nuestros hermanos donde está el que sí. Hay promesas muy grandes para los que dedican su vida a eso, a llevar a los demás donde está el que sí. Dice, por ejemplo, el apóstol Santiago, Santiago el menor, claro, en su carta dice, si alguno logra convertir a un pecador de su mala vida, cubrirá a su vez la multitud de sus pecados. Fíjate qué fuerza de bendición tiene eso. Es una fuerza muy grande. Entonces, lo nuestro en el Adviento es, ya dijimos la parte del paralítico, descubrir la necesidad y el límite para estar disponibles ante Dios. Pero segundo, salir de nuestro egoísmo y entender que tenemos una hermosísima misión, llevar a la gente donde está el que sí. esto requiere mucha humildad porque si un amigo me busca, pues claro, yo le acojo con cariño, pero yo también debo darme cuenta que la necesidad última de esa persona no se va a satisfacer en lo que yo pueda darle. Todavía es más grande la humildad que se necesita en la relación de pareja. Entender que esa esposa, que ese esposo, sí, dice que me quiere, sí, dice que me necesita, pero más que a mí, necesita al Señor. Y esa es gran humildad, yo no puedo reemplazarlo a Él, yo tengo que llevarlo donde Él. Y llevarlo donde Él que es, correr riesgos. Y llevarlo donde Él que es, buscar caminos. Dice aquí que miraron por una parte, por otra, finalmente lo único que encontraron fue el techo, pero intentaron varias cosas. No te resignes a ver tu familia lejos de Dios. No te resignes a ver tus amigos lejos de Dios. Tendremos que ser muy, pero muy humildes, sobre todo en esta época donde la gente es tan sensible a que uno se meta en su vida privada. No te metas en mis cosas, yo veré qué hago. la gente parece que está hipersensible, pero con toda su hipersensibilidad nosotros, como los amigos de este texto, buscaremos por un lado y buscaremos por otro. Y si lo único que queda es hacer el ridículo, haremos el ridículo, como buenos carismáticos, que por eso somos buenos. Haremos el ridículo. Tú te imaginas cuando esta gente empieza a desmontar ese techo, pero estos que les ha pasado están mal de la cabeza. Bueno, hasta hacer el ridículo. Buscaremos por una parte y por otra. Nuestro adviento entonces no puede ser en soledad. Queremos llegar, pero queremos llegar con todos. Y es muy importante esto sobre todo en la familia y en los amigos. me parece muy grave que uno llegue un día frente a Cristo y Cristo diga ¿y por qué vienes tan solo? ¿Y tu amiga? ¿Y tus buenas amigas? ¿No? ¿Se quedaron por allá? ¿Y tus amigos? ¿Y tus hijos? No, no se puede llegar solo. Hay que llegar con todos los que podamos. Aunque solo Dios da la fecundidad. Tercero. Tercero, no voy a mencionar todavía a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar del dueño de casa. El dueño de casa sufrió daño. Sufrió daño en su casa. Seguramente no un daño demasiado grave, pero sufrió daño. Hay un precio que pagar. Es decir, la evangelización siempre requiere de nosotros algún género de pérdida. Esa pérdida no es el precio que nosotros pagamos por la salvación de ellos. Ese precio solo lo paga Cristo. Solo Cristo es Redentor. Eso debe quedar muy claro. El precio que nosotros pagamos no es el precio por la salvación de ellos. Precio que solo Cristo podía cubrir con su Santísima Sangre. No es ese el sentido del precio. pero el precio nuestro si es una señal de nuestro compromiso real. Te has dado cuenta que algunas veces las personas empiezan su camino de vida cristiana pero apenas tienen que poner algo empiezan a retirarse. Apenas se les reclama algo empiezan a retirarse. Es decir, la prioridad no parece que esté en el Señor. Lo mínimo ¿Qué es lo mínimo que pide el Señor? ¿Qué es lo mínimo que espera de nosotros? Bueno, pues lo mínimo de lo mínimo es asistir es estar. Eso es lo mínimo. Lo dice la carta a los hebreos no abandonéis vuestras asambleas no abandonéis la asamblea pero si yo tomo mi agenda si yo tomo mis horarios si yo tomo mis compromisos y en el cuarto quinto noveno lugar de prioridad es decir si ya no hay más nada más nada que hacer bueno iré al grupo hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Dios en tus prioridades? ¿Dónde está? Entonces si hay que perder a veces hay que perder cosas yo me he encontrado con casos no me refiero a este lugar ni a este país que conozco solo ocasionalmente pero en mi país he encontrado casos así que juega a la final mi equipo de fútbol entonces no puedo ir a la asamblea ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir no puedes perderte eso dime dime cómo vamos a construir evangelización en la iglesia con unos cristianos que no quieren perder nunca nada hay que perder perder en el sentido de entregar perder en el sentido de darse perder en el sentido de arriesgar gracias a Dios hay gente que si lo está haciendo yo por ejemplo admiro muchísimo a los que están en estas obras que se llaman de 40 días por la vida es un movimiento que empezó en Estados Unidos y que se ha ido extendiendo hacen efectivamente 40 días de presencia con oración con vigilias o de otra manera cerca de los abortuarios los lugares donde se practican abortos y lo que más me admira es que muchas veces son hombres y mujeres jóvenes y a esas pobres jovencitas cómo las insultan cómo las insultan y en ocasiones algunas de ellas las han metido en la cárcel hay un caso famoso de una chica canadiense que ha estado 10, 12, 14 veces en la cárcel por eso porque resulta que las leyes están al revés y es un delito protestar por el aborto no es delito matar pero si es delito protestar porque maten así están las leyes entonces si hay gente que está perdiendo miremos nuestros hermanos en Siria en Irak cuánto han perdido y abiertamente les han dicho sobre todo en la época de mayor violencia del Estado Islámico les decían convertidos convertidos al Islam y se acaba esto se acaba esta tortura se acaba este acoso se acaba este estrangulamiento y comentaba el patriarca cristiano de esa región no tenemos noticia de una apostasía que orgullo bendito que orgullo para esos cristianos no tenemos noticia de una apostasía pasando hambre pasando sed pasando humillación viviendo la destrucción de sus iglesias de sus casas de sus trabajos y de sus vidas pero hay que estar dispuestos a perder y hay una pregunta que uno tiene que hacerse y yo que he perdido por Cristo o es que no vale para mí el texto del Evangelio el texto del Evangelio dice hay que morir para vivir el texto del Evangelio dice si el grano de trigo no cae en tierra y y que y muere y muere que que ha muerto en mí o sea yo que he entregado realmente entregado entonces el hombre este yo me lo imagino el dueño de casa cuando oye esos ruidos y luego ve que le están desarmando la casa y lo permite no lo interrumpe entiende lo que está pasando entiende que es por el bien de alguien están destruyendo mi casa ya se hará algo pero es por algo bueno primero le dio la casa a Jesús ven y predica en mi casa y luego entregó hasta esos pedazos de loseta que estoy perdiendo yo por Cristo mi adviento tiene que ser un adviento activo porque si hasta este momento de mi vida no reporto pérdidas probablemente es que mi vida ha sido muy mediocre muy mediocre la gente que vive su fe a plenitud se entrega de un modo han entregado la libertad piensa en el famoso cuánto lo amo el famoso cardenal Bantuan cuántos años por Dios en esas cárceles del comunismo vietnamita y como de costumbre siempre la voz del demonio deja deja tu fe y se acaba esto y el hombre ahí firme y firme y firme ese si que perdió bastante entonces para nuestro adviento esa pregunta yo que estoy perdiendo por Cristo si no estoy perdiendo probablemente no estoy viviendo mi fe así de sencillo y el Señor Jesús al Señor Jesús nadie lo puede reemplazar ya hemos dicho pero yo quiero que relacionemos este texto que fue del capítulo quinto de San Lucas quiero que lo relacionemos con hechos de los apóstoles capítulo 3 donde aparece otro paralítico pero frente a los apóstoles en ese momento eran Pedro y Juan efectivamente si tú aceptas a Cristo si Cristo empieza a vivir en ti empezarán a suceder en tu vida las cosas que sucedían en la vida de Cristo entonces un día tú puedes encontrarte con un paralítico al frente y eso fue lo que le sucedió a Pedro y a Juan también los hechos de los apóstoles en otro capítulo que ahora no recuerdo nos cuentan la historia de Pablo que estaba predicando y nos dice la escritura vio que había en la asamblea uno que tenía suficiente fe para ser curado también ese tuvo un paralítico al frente entonces que enseñanza tomamos de este cuarto bendito y santísimo personaje nuestro Señor Jesucristo la enseñanza es si Cristo reina en mí me van a pasar cosas como las de Cristo yo recuerdo a mi mamá que como muchos sabéis murió ya hace unos años mi mamá tenía una manera tan sencilla tan elemental de vivir su fe pero tan profunda mi mamá a veces sorprendía a mi papá con cosas como estas iban en un autobús un autobús público nosotros nunca tuvimos coche propio en casa iba en automóvil público ella y mientras iban en el recorrido digamos los dos sentados aquí en las respectivas sillas y delante va otra persona y de repente le dice mi mamá a mi papá oye oremos por esta chica que va claro le dice discretamente oremos por esta chica que va en el asiento de adelante os imaginaréis la respuesta típica de un varón en esa circunstancia bueno pero oye a ti a mi que y esto por qué los hombres solemos ser poco sensibles para esas cosas mi madre que era mamá no solo de nosotros sino mamá espiritual de mucha más gente de la que uno pensaba tenía ojos de mamá para todo el mundo y ella veía a una persona atribulada a la que seguramente no se iba a volver a encontrar en la vida y viendo la necesidad oraba por ella y en una ocasión vi me parece tan tierno eso en una ocasión vi como ella discretamente acercaba su mano como imponiéndole las manos a una desconocida para orar por ella porque sentía esta mujer tiene una gran tribulación hay que orar por ella ya ya ella sentía que esa era como una paralítica que Dios le había puesto ahí hay que orar hay que hacerlo ya que luego se baja en la otra estación en el otro paradero no es problema mío yo por ahora sé que tengo que orar por ella que sentido de la oportunidad del que tenía esa mujer mi madre yo creo que nosotros tenemos que ser así cuantos paralíticos te pone Dios por delante te has dado cuenta cuanta gente tiene los ojos muertos tú que tienes los ojos vivos porque ojos vivos veo yo aquí sobre todo cuando alabáis al Señor os brillan esos ojos que da gusto bueno esos ojos vuestros son ojos vivos pero te has dado cuenta cuanta gente tiene ojos muertos empieza a mirar por la calle empieza a mirar en las tiendas empieza a mirar en el transporte fíjate en el tren la gente la gente está medio muerta como dice el libro del apocalipsis tienen nombre de vivos pero están muertos entonces no porque sea mi madre sino porque me parece que es una manera de regar amor ella oraba por paralíticos así y por el policía de tránsito y por la persona de la tienda y por la chica del bus ella oraba por el que fuera porque sentía que hay un paralítico que Dios me ha puesto pues hay que orar por él ¿cuánto fruto dan esas oraciones? vamos a decirlo de una manera brusca no es mi problema no es mi problema Dios verá que hace con eso pero orar yo tengo que orar yo traté de aprenderle eso a ella y de vez en cuando lo hago ojalá lo haga con más frecuencia ¿cuántos paralíticos te pone Dios delante? bueno y el último personaje son los fariseos la actitud de los fariseos pues es la típica ¿no? juzgando criticando en su interior ¿quién es este que dice blasfemias? ¿quién puede perdonar pecados más que Dios? encerrados en su seguridad encerrados en su criterio encerrados en su juicio y en su condenación encerrados enclaustrados en su certeza que es siempre certeza de que el bueno soy yo y los malos son los otros siempre la certeza es esa no encontramos en los evangelios ningún pasaje en el que el fariseo diga seguramente el que está mal soy yo no eso no existe siempre es el malo es el otro el bueno soy yo entonces ¿qué vamos a aprender? ¿qué vamos a aprender de ellos? pues lo que hay que evitar eso es lo que hemos dicho ¿y qué podemos aprender para evitarlo? hagamos el ejercicio contrario que se hace de dos maneras primera ¿cuál es la cualidad que yo no le he visto a esta persona? a ver no nos digamos mentiras todos tenemos gente que nos cae bien gente que no nos cae tan bien y quizás hay algunos que nos caen mal mal el ejercicio entonces ¿cuál es? este ejercicio se llama antifariseol pastillas el antifariseol ¿cómo funciona? funciona con una pastilla por la mañana y una pastilla por la tarde pero son dos pastillas distintas la pastilla de la mañana del antifariseol es una pastilla que me invita a hacerme esta pregunta ¿cuál es la cualidad que no le he visto a esta persona? esa pastilla es de un color amarillo vivo porque es como un sol esa te la tienes que tomar por la mañana me cae mal ¿por qué me cae mal? no lo sé pero es culpa de él no sé mal me cae ese dato está firme entonces hay que tomar antifariseol por la mañana pastilla amarilla ya te digo la de la tarde como es entonces la de la tarde es la pastilla amarilla ¿y cómo es la pastilla amarilla? es hacerse la pregunta ¿cuál es la cualidad que no le he visto a esta persona? pero que no os vaya a suceder como una señora resentida a la que yo traté de hablarle en este lenguaje y le digo pero usted ¿qué cualidad le ve a su suegra? porque no le encontraba ninguna ¿qué cualidad le ve a su suegra? y esta pensaba movía esa boca y finalmente me dice bueno es mortal esa fue esa fue la cualidad que le encontró bueno a ver entonces el antifariseol pastillas por la mañana la amarilla y la amarilla es la pregunta ¿qué es lo que no he visto bueno a esta persona? la otra la otra es más difícil la otra es mucho más difícil y la otra pregunta es mucho más difícil porque se ha demostrado que casi siempre cuando uno tiene serio conflicto con una persona no que uno ve que la persona esté mal porque te aseguro que si tú ves a un pobre postrado en la calle lo que te engendra más bien es compasión tú no vas a decir me cae mal no tú sientes más bien compasión lástima por lo menos cuando a uno le cae mal una persona ¿sabes por qué? es porque esa persona quiere algo que yo también quiero probablemente quiere un puesto en la asamblea que es el que yo quiero quiere un oficio que es el que yo quiero quiere a una persona que es la que yo quiero y como no cabemos los dos entonces tú sobras esa es la lógica del caerle a uno mal a la gente y esa es la razón por la que los fariseos detestaban a Cristo os habéis preguntado ¿por qué los fariseos detestaban a Cristo? pues por eso porque había un conflicto resulta que los fariseos eran los grandes predicadores del reino de Dios antes de Cristo ¿quién predicaba el reino de Dios? los fariseos ¿y cómo lo predicaban ellos? con el cumplimiento radical y estricto de la ley porque la teoría de los fariseos era si nosotros cumplimos las cláusulas del contrato Dios cumplirá las cláusulas del contrato y todo saldrá bien esa era la lógica de ellos entonces fíjate fíjate que estos fariseos sentían que la predicación del reino de Dios de Cristo entraba en colisión con la manera de ver el reino de Dios ellos y aquí no cabemos los dos entonces hay que quitar a Cristo entonces hay que tomarse otra pastilla y a esa pastilla yo le pongo el color rojo de la sangre de Cristo hay que tomarse el antifariseo el rojo puede ser después no tiene que ser ahora hay que tomarse hay que tomarse el antifariseo el rojo que todos lo necesitamos todos que es el que me permite que hacerme la pregunta dura ¿por qué esta persona me talla? ¿por qué esta persona me fastidia? ¿qué es lo que esa persona quiere que yo también quiero? y por eso colisionamos porque si no te aseguro que no hay no hay colisión por eso Cristo no tiene colisión con nadie por eso Cristo puede compadecerse de todos ¿por qué? porque el único anhelo de Cristo es el reinado de Dios su Padre y ahí no colisiona con nadie él no los otros con él tal vez sí pero él no entonces esas son las lecciones que creo que nos pueden servir para este adviento repasemos brevemente del paralítico hemos aprendido despertar nuestros anhelos y reconocer nuestros límites de los amigos del fariseo hemos aprendido que al encuentro con Cristo vamos todos esto no va uno en solitario vamos todos empezando por la gente que afectivamente tenemos más cerca vamos todos eso hay que tenerlo presente luego hemos aprendido del dueño de casa que hay que dejarse afectar y que no hay que tener miedo a pagar un precio en términos de tiempo en términos de dinero en términos de energía en términos de desgaste uno se desgasta por la gente y a veces uno dice pero si merecerá la pena esto hay que gastar hay que gastarse hay que llegar bien gastados a la hora de la muerte como se dice de varios el primer sacerdote de Corea fue mártir el padre Andrés Kim el segundo es conocido por el nombre de Francisco es un San Francisco de Corea y de que murió bueno Andrés Kim fue asesinado torturado y asesinado el segundo sacerdote el padre Francisco es conocido como mártir también en Corea pero no lo martirizó el gobierno el imperio quiero decir de que murió sabes como lo llaman los coreanos lo llaman el mártir del sudor porque se entregó todo se desgastó murió muy joven recorría decenas de kilómetros cada día huyendo de la persecución mientras trataba de afianzar comunidades cristianas y lo logró cuando mataron al último sacerdote en Corea porque el gobierno logró matarlos a todos cuando mataron el último sacerdote en Corea quedaron comunidades de cristianos comunidades de laicos y esos laicos seguían bautizando a sus hijos y luego a sus nietos y así duraron cerca de un siglo hasta que el gobierno cambió accedió frente a la comunidad internacional la entrada de misioneros y pudieron volver misioneros franceses los primeros entre ellos un obispo y hay fotos de la llegada de ese obispo pero habían resistido los laicos sin misa sin sacerdotes habían resistido casi un siglo ¿quién les dio esa fortaleza? un padre Francisco mártir del sudor se entregó se gastó se dio por completo entonces eso aprendemos del dueño de casa de Cristo que aprendemos que a ti también te llegan paralíticos y hay que orar por ellos y hay que hacer lo posible por ellos y de los fariseos que aprendemos que hay que tomar antifariseol grajeas por la mañana la amarilla por la tarde la roja la amarilla es hacerte la pregunta ¿qué es lo que yo no he visto en esta persona? y la roja es hacerte la pregunta ¿por qué colisiono yo con esa persona? y a través de ese camino llegar a la humildad y llegar a la conversión gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hacemos un poquillo de oración mínimo ya por la cara vi que era mínimo hagamos pongámonos de pies porque hay que pedir un poquito de oración en este momento para que esta palabra se haga vida en nosotros eso es lo que yo pido Jesús yo estoy tan agradecido contigo estoy tan agradecido señor porque porque yo estaba paralítico señor porque yo estaba eclipsado hechizado por la ciencia señor yo no sé yo no tengo idea de cómo no llegué a ser ateo si yo tenía todo para ser ateo pero algo me frenó y nunca dejé de creer en ti ni un solo día pero mi fe estaba congelada mi fe estaba agonizante mi fe era una momia yo soy este paralítico del evangelio yo soy señor yo soy y yo no sé quien rezó por mí yo sé que fue la virgen pero además de la virgen yo creo que había otra gente orando por mí tal vez mi mamá no sé alguien estaba rezando por mí hubo alguien alguien tuvo que haberlo hecho porque yo llegué a tus pies señor eso alguien tuvo que haberlo hecho y esa es una misericordia muy grande y la persona que haya sido yo te pido que la bendiga señor sea que esté en esta tierra o después de esta tierra yo te pido que bendigas a la gente que ha orado por mí porque paralítico ese soy yo miserable paralítico desagradecido eso es lo que yo he sido pero tú me llevaste a tus pies pronunciaste palabras de vida me llamaste al perdón de los pecados me llamaste a ser amigo tuyo y no contento con eso quisiste que yo también te ayudara yo señor yo yo que soy una historia de pecado que yo te ayudara eso lo has querido tú gracias señor gracias señor gracias yo te pido que derrames bendición abundante sobre esta preciosa comunidad señor como decía Pilar Dios mío que haya ese contacto de amor entre nosotros primero contigo claro pero que aprendamos a querernos que aprendamos a buscarte solo a ti que aprendamos a servirte con amor con entusiasmo con alegría con agilidad señor trae una unción fresca nueva bendita sobre esta asamblea señor y trae nuevas y nuevas personas que cada uno sienta ese compromiso que cada uno sienta esa necesidad eso no puede venir de fuera eso solo lo puedes dar tú desde dentro gloria a ti señor gloria a ti alabemos al señor un momento un momento alabemosle gracias señor gracias gloria a ti señor bendito bendito sea señor gracias señor gracias gracias señor gracias Dios mío gracias gracias señor gracias señor gracias por estos hermanitos gracias señor gracias cuanto los amas Dios mío gracias son un faro en yecla Dios mío gracias gracias señor Haz que ardan en fuego de tu espíritu Que puedan llevar el mensaje a muchos Que puedan ser instrumento de tu gloria Gracias Señor, gracias a ti Señor Gracias Señor, gloria Gloria y alabanza a tu nombre, gracias Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor, queremos permanecer Vivir en gratitud, vivir en alabanza Porque tu mereces todo el honor Gloria a ti Señor, gracias